Mándale una carita a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que yo sé que no podrá querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarme Dile que conmigo morirás Mándale una carita a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarme Dile que conmigo morirás Mándale una carita a tu marido Mándale una carita a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Mándale una carita a tu marido